A continuación, entonces vamos a iniciar el ciclo de conferencias centrales de esta segunda jornada del Foro Internacional Carabobo Siglo XXI, los desafíos de la independencia, con la ponencia del profesor periodista e investigador Arnold August del Canadá. El profesor, además de ser investigador, escritor de varios textos, es el coordinador del capítulo Canadá de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. En este caso, él nos va a hablar sobre el liderazgo de Bolívar y el comandante Chávez. Adelante. Desde Montreal, Canadá, saludos a todas y todos. Bajo el tema del liderazgo de Bolívar y del comandante Chávez, el título de mi ponencia es Comandante Supremo Hugo Chávez. Venezuela es el epicentro en el mundo de la lucha revolucionaria y socialista. El 21 de noviembre de 2009, durante el análisis de la nueva situación que surgía a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Chávez declaró y citó Ahora, yo creo que producto de las corrientes de los tiempos, pudiéramos decir que el centro de gravedad de las luchas revolucionarias en este planeta ya no está en Europa. El centro de gravedad, porque esto hay que decirlo con mucho respeto a todos los movimientos, dijo Chávez, por más podesta que sea, en Europa, Asia, África, Oriente, Medio, Oceania y Norteamérica, porque hasta en Estados Unidos, por supuesto que los hay, existen movimientos revolucionarios, corrientes, socialistas. El epicentro de las luchas revolucionarias, de las luchas socialistas, hoy en el mundo, dijo Chávez, comenzando el siglo XXI, está aquí en nuestra América. Y a Venezuela le toca ser epicentro en esa batalla. Nos tocó a nosotros asumir papel de vanguardia y tenemos que asumirlo así para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de la gigantesca responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Final de la cita. Con seguridad puedo incluir a Venezuela entre los países donde ya se están discutiendo estas palabras de Chávez, dado que, entre otros, la cuenta de Twitter del PSV publica casi a diario una versión abreviada de YouTube de esta perspectiva del epicentro de Chávez. Con el fin de estimular la reflexión y el debate, permíteme trazar brevemente mi propia evolución y la perspectiva del epicentro. El 4 de febrero de 2019 tuve la suerte de formar parte de una pequeña delegación de visitantes extranjeros en Caracas, invitados a reunirnos y a escuchar al presidente Nicolás Maduro Moros. Su inolvidable, fascinante, espontánea, pero bien pensada, nunca fue publicada a mi conocimiento. Así, parafraseándolo, lo que más me llamó la atención fue su respuesta desafiante a las crecientes amenazas militares y paramilitares contra Venezuela por parte de Estados Unidos y, por supuesto, su aliado colombiano. La presidenta Maduro nos ofreció una visión de este idioma adentro acerca de cómo inspeccionó él personalmente todas las ramas de la Fuerza Armada Nacional Boliviana en caso de cualquier agresión militar inminente. Esta fue otra manifestación de una meticulosa preparación en el espíritu militar patriótico de Bolívar, como se manifestó antes de la batalla de Carabobo. Maduro proclamó que Venezuela estaba lista para oponerse a cualquier inclusión militar directa o indirecta de Colombia. Sin embargo, declaró que, de ser necesario, Venezuela combatiría a cualquier agresión. Si bien Venezuela no busca ser el epicentro mundial de antiimperialismo estadounidense, la nación se ve obligada a hacerlo. Maduro advirtió y asumirá este desafío como lo hizo Vietnam, que, a pesar de su misma, fue empujada a la escena mundial como epicentro del antiimperialismo estadounidense. Este inmemorable día en Caracas me obligó a reflexionar acerca del Foro de Sao Paulo, que tendría lugar poco después, aquel mismo año 2019, en Caracas. De hecho, como parte de esta introspección, escribí un artículo que fue publicado por el PSUV el 29 de julio de 2019, antes del Foro. Entonces, escribí un artículo, quien habría pensado durante un nuevo intento de golpe de Estado a partir del 23 de enero de 2019, en Venezuela, que tan solo cinco meses después, Caracas se convertiría en el epicentro de la izquierda latina americana. En conclusión, escribí además, es importante reflexionar acerca de la importancia histórica de los cinco meses transcurridos desde el 23 de enero hasta el mes de junio, no solo para América Latina, sino para todo el hemisferio, y por qué no para todo el mundo, porque el impacto del resultado en América Latina afecta a la humildad. Fin de la cita de mi artículo. En efecto, el fenómeno que sacudió al mundo fue que el chavismo, que supuestamente iba a ser aplazado en julio de 2019, se convirtió en el epicentro de la izquierda socialista y antiempenista mundial. En su discurso de clausura en el foro de julio de 2019 en Caracas, el presidente Maduro sugirió que leeremos el libro azul escrito por Chávez en 1991, este texto que expone su pensamiento fundamental acerca de la revolución boliviana. Con prólogo del mismo presidente Maduro, es un tesoro que, entre otros puntos, alabora el vínculo entre la independencia y la reorganización de la sociedad venezolana. En su prólogo, el presidente Maduro escribe, y cito Maduro, Chávez entiende el ideario por vieno de libertad, igualdad y justicia como sustento primordial para encarnar una ética republicana que respondería a los desafíos de nuestro tiempo. Fin de la cita. Esta preocupación atraviesa todo el texto de Chávez del libro azul. Apoyándose en el pensamiento de Simón Rodríguez, escribió, por ejemplo, acerca de, cito, un proyecto de sociedad basado en la educación popular. Final de la cita. Desde el punto de vista de Chávez, la solidaridad no consiste únicamente en apoyar el derecho de otra determinación de la revolución boliviana. No es una avenida de una sola vía. Por el contrario, la revolución boliviana también se compromete a apoyar nuestras luchas contra el capitalismo y a los gobiernos imperialistas. Esta es otra razón para que apoyamos la resistencia de la revolución que engloba el legado de Bolívar, Carabobo y el concepto de epicentro de Chávez. Más que cualquier otro país, Venezuela nos tiene la mano y forja activamente vínculos como hermanos y hermanas revolucionarios en la misma trincera que Venezuela contra el imperialismo y capitalismo. Si bien el presidente Maduro y su gobierno exhiben hierbas de acero desde el momento en que fue elegido presidente, desde entonces también ha llevado adelante el principio del epicentro de Chávez. Por ejemplo, el 27 de julio, en la manifestación masiva durante la clausura del foro en Caracas, Ciudad de Cabello, vicepresidente de PSUV, gritó, lo cito, hacer muestras, hacer muestras las luchas del pueblo norteamericano para acabar con ese cáncer que es el capitalismo que tiene allá. No eran palabras vacías. Por ejemplo, el 20 de julio, tan solo unos días después, en el reino formal entre el presidente Maduro y el colectivo para la protección de la embajada en Washington, D.C., Maduro les entregó una réplica del sable del libertador Simón Bolívar a muchos de los más importantes y representantes de la izquierda socialista, anti-amperialista y a los grupos de paz en Estados Unidos. Por ejemplo, Black Alliance for Peace, Men Press, Ray Zone, Code Pink, Answer Coalition, Veterans for Peace y otros. La mucha más pequeña delegación canadiense en ese foro, además de la mansión de Dios Daniel Cabello, a quienes luchan contra el capitalismo en América del Norte, tuve yo el honor de dirigirme a esa misma multitud en nombre de Canadá, haciendo énfasis en cuanto al número de canadienses que se opone a la política de Estados Unidos hacia Venezuela, apoyado por el gobierno canadiense. Otros miembros de la delegación canadiense, como el grupo izquierdista Fire This Time, tuvieron oportunidades similares. Y el primero de julio de 2020, Jorge Arias, ministro de Poder Popular para Relaciones Exteriores, se dirigió al pueblo canadiense a través de un tweet. Cito, en el Día Nacional de Canadá, saludamos a su pueblo y levantamos las banderas de lucha de sus primeras naciones, sus sindicatos y sus combativos movimientos sociales que la enriquecen con su diversidad. Dijo también, Canadá merece una política exterior independiente que refleja esa diversidad. En agosto de 2021, no hubo coordinación entre una parte del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela y por otra parte, aquellos de nosotros de izquierda, así como los activistas por la paz en Canadá, quienes nos opusimos activamente a nivel internacional a la candidatura de Canadá para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué contra Canadá? No es complicado. A causa de su política exterior alineada con la de Estados Unidos, incluyendo el alarde del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ganamos y Canadá recibió su castigo. Fue muy gratificante para nosotros recibir tanta ayuda indirecta de parte de Venezuela. Sobre esta base, el 20 de agosto de 2019, el canciller Arias acordó unirse públicamente a los progresistas y antiemprendistas canadienses en un seminario web con sede en Canadá que criticó la política exterior de Canadá hacia Venezuela vinculada a Estados Unidos. Por lo tanto, muchos de nosotros evaluamos y apreciamos altamente la tesis del epicentro boliviano. Chávez analizó y previó los cambios tectónicos que florecen desde finales del siglo XX en América Latina. Desde aquel anunciado del epicentro de Chávez en 2019 y a pesar de los habituales zigzagueos de la historia, todos los días se ha demostrado que su análisis ha sido correcto. Adicionalmente, como consecuencia de la pandemia mundial, el inextricable vínculo boliviano entre independencia y justicia social es tanto más válido en la medida en que se ha destrozado la pantalla del sistema capitalista. Por otra parte, Estados Unidos y sus aliados están tratando así a Venezuela como epicentro en uno de sus principales objetivos geopolíticos. Para Venezuela, el regalo de Bolívar, Carabobo y Chávez es eterno. Para nosotros también. Gracias. Agradecemos al profesor Arnold Lagos por su presentación. Un tema muy interesante que además nos lleva a entender cómo el Bicentenario puede ser visto en clave desde el presente. Desde que nos planteamos la idea de hacer este foro, justamente la idea era ver esta mirada. Y el profesor Arnold Lagos nos presenta ese análisis de ese horizonte de sentido puesto desde el mismo comandante Chávez, que desde el inicio de la revolución bolivariana puso el año 2021 como una fecha significativa que genera un puente entre esa victoria de Carabobo en el año 1821 hasta nuestros días.